¡Suscríbete al canal! 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 Insignia Ah, otra vez, me gusta, me he confiado Ah, otra vez, me he confiado Oh, oh, me amo hermano Ay, coño, esta cosa va a valer, no? Ah Oye, que maquinota Yo, oh Ay, mamma mia Yo, moto me la Oh, la Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos, mi campeón! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Los agres aljonista Omerica Recone unido y yo tambien, macho rayita un poquito ah y le hemos estado datando el grupo de juguetes y repetitando publican el acería estoy mirando todo lo que queda por desbloquear le vamos a tirar aqui un año vamos a ver que punto puede dar nuestra carrera ahora intento dar la primera vez no 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 La verdad, es maravilloso. Después lo he visto, la 21 de nuevo, estará en plan que no... un poco de inscripción ahí todo, y... estoy visitando los mismos recursos que está... Se me ha quedado por un super importante todos los personajes de nuevo cuando está bien, entonces el que se tiene un poco... es un buen anime. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a cargar de nuevo. Vamos a hacer esto en... ponerlo directamente a los finales. Un poco de ruido de nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, le digo por Fábial 3. Ah, me voy a hacer partido igual también, venga, ahí va. Bueno, he intentado hacer las pantallas que ya hice en otros gameplays, para ver si podía escalar a una posición mayor, por lo menos que al cuarto, y no ha sido posible. En esta partida, que es los camiones extraños, que tienen ruedas o tanques, bueno, no como se llame, que es muy alto, como metido casi, como el que maneja una hora y diez, tanto en esto, pero si que metido algo medio a larga, y no, no había manera, y bueno, la siguiente clasificación, los 1900 puntos, no es donde coño los sacaré, porque las pantallas que son repetidas, no hay, y si tengo que con la cámara hacer y hacer para la puntuación, no vamos nunca. Pues me parece a mi que vamos a dejarlo por aquí, no solo el gameplay, sino el juego. por lo mejor de otra oportunidad, pero por ahora, yo por si acaso, me despido. Y que decir, bueno, pues como todos los juegos, unas pantallas mejores, peores, otras que me han llenado a la mierda, y otras que he ganado y me han llenado de boom. Y nada más. Pues ahora me pido, como estoy diciendo la serie, ya para cancelarla, pues vamos a una pantalla donde haya quedado bien. Aquí, que es ideal. La final partida es que se me apague, vámonos. Así que, gracias por seguirme, y espero que no os haya ocurrido esta serie. Y hablando de series, espero que la nueva de Kiss Man os haya gustado mucho. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y lo vamos a ir dejando. Salganos míos, vamos cerrándolo todo. Suscripción, like o comentario, se agradece. Adiós, 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 adiós. Se acabó el invierno extremo. Subtitulado por Jnkoil